Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivo si es primera vez que estás por nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mi gente y vamos rápidamente a la noticia que está corriendo en todos los medios y en todas las redes sociales y es que nada más y nada menos piden ayudas a los ciudadanos para capturar al acusado de matar a hermanos en restaurante en el condado así como lo escuchó piden ayuda a los ciudadanos para capturar al acusado de matar a hermanos en restaurante del condado y este que supuestamente alegadamente cometió los hechos aquí según la información es Polinar Rondón Santiago este hombre fue fichado en el 2021 y para ser exacto el 11 de octubre fue fichado y según la información anoche la jueza Sonia Nieves Cordero del tribunal de San Juan pidió una orden de arresto contra este sujeto con una fianza de 4 millones escuchó bien dice la fiscal Janes Negrón Ramírez le erradicaron en ausencia dos cargos por asesinato en primer grado tentativa de asesinato poner en riesgo a la seguridad y orden pública al disparar un arma de fuego portación, transportación o uso de arma de fuego sin licencia y tres por disparar o apuntar arma de fuego según la información continúa diciendo por aquí vamos por aquí rápidamente dice por aquí ya tiene una orden de arresto en su contra advirtió que todo aquel que sepa de su paradero todo aquel que lo esconda corre riesgo de que se le erradiquen cargos por encubrimiento advirtió López Figueroa quien creó un grupo de trabajo especial para su captura dice por aquí vamos por aquí rápidamente los hechos se reportaron a las 9 am cuando el imputado entró por la puerta de la cocina del negocio quien hace cuatro meses laboraba como parrillero y lavaplato en el negocio a pesar de que no estaba en turno esto pasó por el lado de varios empleados a quienes les pidió salieran del lugar mientras seguían seguía caminando directamente hacia los fregaderos donde estaban trabajando los hermanos y le disparó eso lo podemos ver en un video que ya está circulando en todos los medios, en todas las redes sociales dice este viró para buscar la salida cargando su arma de fuego con otro peine y en medio de la confusión y gritos de empleados y clientes y se tapó se topó con el guardia de seguridad quien le disparó este repelió la agresión no se reportaron heridos en el intercambio de disparos se cree que Roldán Roldón Santiago salió por el portón que da hacia la avenida el cual permanece abierto ya que es el camino que utilizan para botar basura y llegar hasta el almacén y se cree que escapó en una motora en la que había llegado así está la información mi gente toda esta información la van a tener aquí debajo en la descripción de este nuevo episodio donde se le pide a la ciudadanía apoyo para encontrar capturar a lo que es Apolinar Roldón Santiago que este fue el que dice supuestamente el que asesinó a los hermanos en este restaurante allá y usted sabe así que toda la información va a estar aquí en los comentarios lea la información deje su comentario nosotros vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes así que no olvide suscribirse activar la campanita nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo Zona de Fugitivo